Ecopetrol anunció en Barranca Bermeja que las reservas de petróleo del país están estimadas en seis años. La afirmación la hizo la vicepresidenta encargada de producción de la compañía de petróleos. Reservas que tenemos en Ecopetrol al año 2017 son 1.659 millones de barriles y tenemos para 6,8 años, pero todos los días estamos trabajando y todos los proyectos que hacemos es precisamente para incrementar ese volumen de reservas. Entonces, gran parte del trabajo que hacemos y del que estamos enfocados en los próximos años es todo el tema del recobro, es decir, inyección de agua y es un foco muy importante también aquí en el Magdalena Medio, como ustedes lo han visto, que hemos tenido esta aplicación de esta tecnología en la Sira y en Casabe, también en Yarigui y seguimos en Llanito y en otras áreas del Magdalena Medio. También la alta ejecutiva habló sobre la técnica de fracking de la que dijo no está siendo aplicada en Colombia, aunque se busca la autorización respectiva para proceder en dicha técnica en yacimientos no convencionales. En estos momentos en Colombia lo que estamos esperando es que salga una normatividad para poder empezar a hablar de ese tema. Todavía estamos a la espera de eso, en estos momentos no tenemos ningún proyecto de hidrocarburos no convencionales que esté andando, pues porque no hay un marco regulatorio que nos permita hacerlo. Hace parte de nuestro plan estratégico, pero por supuesto que lo que tenemos que esperar es, somos unos convencidos de que el tema se puede manejar y se puede manejar bien, y para eso es que estamos esperando que el Gobierno Nacional saque la normatividad que corresponda y haremos todo lo que nos corresponde a nosotros para salir avante en el tema cuando salgan estas aprobaciones. Las declaraciones de la funcionaria de la compañía de petróleos fueron dadas en rueda de prensa cumplida en el Auditorio Múltiple de la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis.